Buenos días, Pati. Buenos días. A ver, entonces, ok, pues ya estamos casi todos, me parece. No, por ahí faltan varios, pero bueno, este, pues el día de hoy, bueno, les presento, acá está Pati, también ella es apoyo de profesor Luis, profesor Luis Rosano. ¿No? Entonces, pues en el grupo de Luis, ella es la que va a estar llevando buena parte de lo que es la organización y demás, ¿no? Y bueno, pues está por acá también Danae, que va a estar apoyándome a mí en el grupo de INAE. En este semestre, pues están, los vamos a juntar en las clases que podamos estar en línea los dos grupos. ¿Vale? Bueno, este, tenemos que ver algunas cuestiones que son de tipo operativas, antes de entrar de lleno, una lectura, una lectura que tenemos hoy programada, de acuerdo al temario. Bueno, y lo primero que habría que resolver, pues es justo una propuesta, les decíamos la vez pasada, la propuesta de organización de los equipos de exposición, que eso es importante. Y en ese sentido, pues están los dos grupos, lo que tendría que generar, hiciésemos grupos de hasta cinco compañeros, para que puedan repartirse las exposiciones. Entonces, no importa que sean cinco, les vamos aprovechando de que van a ser cinco compañeros, vamos a aprovechar un poco la dinámica de las, de lo que les vamos a pedir a la vez de exponer. No es algo para que se preocupen, sino en realidad es para que permita que la mayoría de los, si no es que todos los que compongan a los equipos puedan intervenir de diversas maneras, buscando algunos materiales que ilustren lo que se va a, se va a exponer. O que incluso estén comentando lo que van a proponer los diversos actores que vamos a revisar, tanto en el sector agrícola como en el sector industrial. Entonces, para los compañeros que están en el grupo 211, que es el grupo en el que yo estoy junto con Danae, van a armar equipos de máximo cinco compañeros, ¿vale? No lo van a hacer el día, no nos entregan, este, esos equipos de aquí a la siguiente sesión, arman los equipos y nos los van a hacer llegar, ya sea a mí o a Danae, a los compañeros del grupo 211. Para los compañeros que están en el grupo 239, que es el grupo de profesor Luis y de Pati, este, la limitación sería la misma, que armen sus, sus equipos y que se los hagan llegar, en este caso a Pati o a Luis. El correo de los cuatro está en el programa, pero si no, pues más bien se los dan a Pati y sería bueno que en el chat se los hagan llegar a los compañeros para que nos puedan, este, hacer, enviar, pues, los equipos de que como queden armados. Entonces, no sé si hay alguna duda, algún comentario, todavía faltaría la asignación de temas, ¿no? Todavía no entramos a esa parte, primero hay que tener los equipos, ya estando los equipos, vemos la asignación, ¿sí? ¿De cuántos integrantes es el equipo, profe? Máximo cinco. Gracias. Ok, muy bien. ¿Los demás todo bien? Sí. Sergio, por favor. Sí, profesor. ¿Querías comentar algo, Sergio? Ah, sí, ya me escucho, ya, este, bueno, todavía no estoy dando data de mi clara rumbo, porque es que le mandé correo, pero me contestó que sí, y, pero no me, bueno, no me apuntó nada, estoy con el profe Luis. Ok, ¿sabes? Hay algo, está pasando en varios grupos, no sé qué, qué es lo que ocurra, este, yo estaba checando hasta tu correo, tu invitación se envió, pero no sé por qué, revisa la, digo, en este caso el spam de tu correo, a ver si no está por ahí la invitación alojada. Si no te esperas un poquito hacia el final, vamos a terminar unos minutos antes, Sergio, y vemos cómo corregimos esta parte para que todo mundo pueda acceder al Classroom. ¿Sí? Ok, profesor, sí, gracias. Bien, quien esté en el caso de Sergio, la misma petición, por favor. Es que yo creo que es, es este, algún problema con el correo, ¿no? Porque a mí tampoco, ya ve que le mandé un, un email, o no me había llegado, y ya la última que me envió, este, sí, sí, ya me llegó con el código, entonces, este, bueno, si quiere, le puedo, les puedo poner aquí en el chat del código, ¿no? Ah, bueno, también, para que puedan acceder ya de manera, este, inmediata, ¿no? Gracias, Erika. Sí, de nada. ¿Pati? Sí, hola, compañeros y compañeras, este, en el chat ya les envié el enlace para que ustedes puedan acceder al Salón de Clases en Google, esto es para los compañeros que están inscritos con el profesor Luis Lozano, y también ya les envié mi correo electrónico para que allí, en caso de que lleguen a tener alguna duda o cualquier cosa que quieran preguntar, pues me escriban, ¿no? Yo soy, este, Patricia, y respecto a los equipos, con el profesor Lozano, Luis Lozano, lo que les sugiero es que armen sus equipos igual de cinco personas, y en el tablón de Classroom, en donde ustedes también pueden escribir, allí escriban el nombre de las personas que van a estar integrando sus equipos, esto, pues porque para, igual para que todos sepan, quienes ya tienen equipo, este, con quién sí se pueden juntar, con quién no, bueno, creo que sería, este, la mejor manera para todos, ¿no? Y ya sería todo. Ok, este, Erika ya colocó en el, en el chat lo que sería el código de acceso al Classroom de la materia de profesor Luis, que es el 239. Ahorita colocamos también, por si hubiese el caso de alguien, en mi caso creo que ya están todos, no falta nadie, pero de cualquier manera, por ahí lo dejamos el código de acceso. No sé si puedas entrar, Danay, y colocarlo en el chat, por favor. Sí, sí. Marco, ok. Marco, no sé si quieras comentar algo. Ah, sí, profesor. Este, por decirlo, si yo soy del grupo del profesor Luis, no puedo hacer equipo con alguien de su grupo de usted, ¿verdad? Para las exposiciones. No, porque nos vamos a revolver y no es, no es conveniente. Así, así son las democracias, no, no acepto. Ahorita no, ya no lo hemos hecho. Sí, sí, sí. Para evitar hay problemas. Pero bueno, en general vamos a trabajar, en todo lo demás vamos a trabajar de manera conjunta, ¿no? Nada más es un poco para evitar después tener confusiones con los elementos para evaluar el curso, ¿no? Solo es eso. Y recuerden que nosotros vamos a estar en la parte, en el grupo bimodal, entonces, este, pues en las sesiones vamos a estar aquí en línea, y otras sesiones de manera presencial en la facultad, que es, bueno, hay que ver si eso ocurre. Todavía tiene que decidir, nosotros no tenemos el grupo del profesor Luis, sigue todo el curso en línea, y bueno, ahí vamos a ver. ¿Sale? Bueno, algún detalle adicional respecto a los materiales. Por ahí me comentaron, no coincidían las páginas del programa, de la lectura de Freire, pero lo que había que hacer era revisar el capítulo tercero, ¿no? Este, no coincidían porque el PDF que manejamos este es otro, respecto a, es distinta a otra que teníamos, pero, y bueno, por ahí es un poco esta cuestión. Vamos a empezar. ¿A ti quieres comentar alguna? Ah, no, es que veía tu manita arriba. Vamos a empezar, entonces, este, lo que, lo que se me ocurre, aquí que vamos a tener que estar todos muy atentos, me refiero a la planta docente, porque es un grupo grande, entonces, las participaciones que se puedan dar de manera oral, bienvenidas, y las que no sean, y que las quieran enviar por el chat, lo pueden hacer, nada más ponen ahí de qué grupo son, para que la pueda recibir, tanto Ganae, como Pati o yo, levantar el registro de las participaciones, ¿sale? Este, y quiénes no, bueno, ya después, cuando suban su actividad, en este caso, esta, esta sesión, les comento, se va a evaluar con participación, ¿no? Si por algún motivo se nos complica, porque no estamos en celular, no podemos enviar, tendrían que mandar el día de hoy, en el Classroom, después, su participación, subirlo, para que nosotros la podamos considerar, y evaluar la sesión, y también darles, el registro de la participación, para ese rubro, ¿no? Para que tengan en cuenta esta cuestión. Va a haber otras, otras lecturas por ahí, durante el curso, que van a ser similares, qué se pide, qué se participe, entonces, hay que estar atentos en los siglos. Sí, no sé si se recuerdan que la, que la sesión pasada, quedamos, quedamos en que ustedes enviarían su autoevaluación, su autoevaluación, el curso. Ah, ya lo sé. Sí. Entonces, si, yo lo digo porque hay algunos compañeros, compañeras, que se acaban de, bueno, efectivamente, ¿no? Se acaban de estudiar, se estudian después. Entonces, esto sí lo podríamos decir de, viene en el programa, viene señalado en el programa que hay que realizar una autoevaluación. No sé si hay algunos, algún compañero, compañeras de aquí, de este, del grupo ahorita, que están presentes, que no tiene claras historias sobre este asunto de la autoevaluación. Si es así, a ver, levanten la mano, por favor. Pero ya todos tienen claro este asunto de la autoevaluación. Yo tengo una duda, este, ¿la evaluación se la entregamos escrita en una hoja de papel y la mandamos o la escribimos ahí? ¿En qué grupo estás? ¿Estás con el profesor Luis Marco? Bueno, se les comentó la vez pasada para los dos grupos, se abrió un espacio en lo que es el Classroom y dice, este, comparte tu autoevaluación. Lo que hay que hacer es subir ahí, que de hecho lo han hecho varios y varias compañeras, el de subir su autoevaluación, ¿no? En este hay que revisar primero lo que es el programa. El programa también está en el Classroom para Marco, para quien por ahí todavía no tendrá acceso al material. Hay que bajarlo. Hay un rubro que justamente menciona la parte de la evaluación y que llegamos al acuerdo de tener un mínimo del porcentaje, que es el 15% de cuatro rubros que vamos a considerar en la evaluación. Es decir, tendríamos ya asignados el 60% de la evaluación. El 15% a participaciones como mínimo, el 15% a actividades escritas que se están pidiendo y que vienen en el programa, vienen en la fecha, la lectura que se va a revisar y la actividad que se está solicitando. Luego tenemos el trabajo final, que es un protocolo de investigación que vamos a estar desarrollando durante el semestre, que como mínimo tiene que tener el 15%. Y por último estaría la parte de las exposiciones, que son los equipos que ustedes van a armar, como máximo cinco compañeros, igual como mínimo. Entonces, y por lo tanto, tendrían ustedes la posibilidad de jugar con el 40% de la calificación, es decir, con cuatro puntos de la calificación. Y ustedes los pueden asignar a cada uno de los rubros como mejor consideren. Lo único que sí les decimos es que no olviden cómo van a subir estos criterios de la evaluación individual, o sea, de cada uno de ustedes, para que durante el semestre trabajen en consecuencia con lo que ahí van a colocar lo que nosotros hacemos al final del semestre es levantar los registros de todos, de cada uno de los cuatro rubros y ponderar y sacar su calificación final. Entonces, para que no se les vaya a pasar, porque luego ocurre, ¿no? Entonces, insisto, y con esto termino el comentario, es hay que subirlo al Clarkroom. Si por algún motivo se complica y no se puede, lo que hay que hacer es contactarnos de manera directa y ya vemos ahí cómo resuelvelo. Sí, Mónica. Profe, buenas tardes y buenos días. Nuestra evaluación se la subimos en un documento o se lo ponemos como en el comentario en Clarkroom y se lo marcamos como entregado. Cualquiera de las dos nos sirve. Nosotros ahí vamos a hacer el vaciado y les vamos a contestar. Ya lo hice yo con algunos del grupo. Les contesto que está bien, que esa es la evaluación que se va a considerar. Y ya después lo vamos a pasar a un Excel y ya tendríamos el vaciado de toda la base. Ok, muchas gracias. Ándale, Mónica. No sé si quiere comentar algo, Luis y Pati, con respecto a las autoevaluaciones del grupo. ¿No? Van a ir. No, van a irse bien sobre las dudas, ¿no? Si hay que tener más dudas sobre eso, pues ya pasaremos a otro punto. ¿No hay más dudas? Entonces, vamos a arrancar, ¿no? Sí. Pues vamos a ver la lectura que creamos en la edición pasada. Esta de Pablo Freire, sobre pedagogía de la esperanza. Entonces, este, que es el capítulo tres, un capítulo bastante importante, ¿no? Como toda Laura de Freire. Entonces, este, por ejemplo, aquí. Habría que, vamos a abrir la participación por parte de ustedes. Bueno, aquí en la primera página hay un punto que sí hay que comentar o nos hace interesarnos la discusión del documento. Si ustedes ven ahí en el último párrafo de la primera página, dice, pero por otro lado, todo esta, el lado, esa disciplina, o sea, lo que nosotros tenemos de la clase, de la disciplina, en este caso, dice, no puede ser resultado de un trabajo que el profesor haga en los alumnos. No solamente eso, no solamente el trabajo que hagamos nosotros, sino, si bien requiere la presencia, y en la clara eso, ¿no? Determinante del profesor al profesor, en este caso, de las profesoras, de los profesores de este grupo, requiere todo su trabajo, su experiencia, su conocimiento requiere de todo eso, su participación, en todos los sentidos, su orientación, su estímulo, su autoridad, etcétera. Esta disciplina, o sea, en este caso, yo lo veo como en el caso de investigación y análisis económico, tiene que ser construida y asumida por los alumnos. Sobre todo esta materia, bueno, yo sí lo veo, sobre todo esta materia, y las otras, desde luego, también, economía política, u otras materias, es de fundamental importancia la participación de todos los que participan en la materia, ¿no? Tanto los profesores, profesoras, como las alumnas, los alumnos, en este caso. En este caso, todos vamos a, vamos a aprender, 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 ¿no? Aprender, aprender con H. Entonces, nosotros, eso es importante, eso es fundamental, y vamos nosotros a aportar, a compartir nuestra experiencia, en el caso de los profesores, y nuestros conocimientos que tenemos en toda la cuestión de lo que es el proceso de construcción del conocimiento a partir del proceso de investigación, de la construcción de la investigación, que requiere, requiere mucho, digamos, mucho compromiso, requiere mucha disciplina, requiere desarrollar las diferentes actividades que nosotros desarrollamos en el curso, con respeto, con argumentos, respeto en cuanto a que, como le dice, este, yo estoy de acuerdo con él, en que tenemos nosotros que respetar lo que cada quien es, o sea, cada uno, nosotros como un ser humano, lo que somos, como producto de una construcción social, en el ámbito del conocimiento, y de la experiencia que obtenemos, tanto de manera individual, como de manera colectiva, de la manera colectiva. entonces, esto es fundamental, yo, nada más, quería un poco, así, una breve, alguna breve reflexión, sobre la importancia que tiene este, este material, en este caso, para esta materia, ¿no? entonces, yo pasaría, al siguiente punto, que sería la cuestión de, bueno, la opinión, si, Pati, o Javier, o, este, Dana, tienen alguna, otra opinión, ¿no? Sobre introducción, a la discusión, de la bibliografía que tenemos hoy, ¿no? Sí. A ver. Bueno, pues ahora, así como dicen, voy detrás, primero, ¿quién va, Pati? ¿Venay, quieren comentar algo? ¿No? ¿Venay? ¿Venay, no? Solo, me gustaría agregar, que me parece fundamental, darle la importancia, que requiere, la materia de INAE, que me parece, que en algún momento, ha sido como demeritada, sin embargo, yo lo que les puedo comentar, es que, pues, para la realización, de un trabajo, de examen profesional, de una tesis, pues fundamental, realmente van a requerir, de los conocimientos adquiridos, en INAE. Sí, justo, ¿no? Eso es algo que, bueno, que nos ha hecho, no vamos a hacer, palpable, lo que plantea la INAE, la necesidad de, revalorar una, un área, como esta, y una disciplina, como la economía, ¿no? Estos procesos de investigación. Bueno, entonces, lo primero que hay que hacer, bueno, desde mi punto de vista, así como nosotros, nos presentamos al inicio del curso, pues es que hay que presentar al autor, ¿no? Y, pues, estamos abriendo la posibilidad, de que todo el mundo participe. ¿A quién le gustaría buscar, la biografía de Pablo Freire? Eso es algo que siempre se recomienda, ¿por qué? Pues, un poco para saber, de qué va, lo que vamos a leer, de qué tipo de autor es, si podemos saber, si pertenece a alguna, por un teórica, cuáles son sus aportaciones, pero además, en el contexto, en el que escribe el autor, es, que está dialogando, sobre alguna serie de problemáticas, en torno a los temas, que está aportando, Le voy a pedir, a las compañeras, y a los compañeros, que alguien, de manera voluntaria, pues, pueda buscar, googlear, quién fue, Paulo Freire, o si alguien ya lo hizo, pues, que nos comente, ¿no? Aquí me gustaría, adelante Erika, y también Marco, por favor, y luego, Martínez Hernández, y Samantha también, con eso está bien, bueno, y gracias, vas Erika, por favor. Ok, este, pues, fue, se dice, bueno, en la biografía, dice que fue hijo de una familia, de clase media, pobre, en Brasil, y nació el 19 de septiembre, de 1921, también dice que Freire, conoció la pobreza, y el hambre, porque estuvo durante, la gran depresión, de 1929, una experiencia, que formó sus preocupaciones, por los pobres, y que le ayudaría, a forjar su perspectiva educativa, después dice, que ingresó a la universidad, de Recife, en 1943, en la facultad de derecho, donde estudió filosofía, y psicología, de lenguaje, al mismo tiempo, se incorporó, en la burocracia estatal, pero nunca practicó, la abogacía, sino que prefirió, dar clases de portugués, en secundaria, en 1944, se casó, con Elsa Maya, Costa de Oliveira, que era profesora, de primaria, y tuvieron cinco hijos, que colaboraron, por el resto de su vida, en 1946, fue nombrado, director, del departamento, de educación y cultura, del servicio social, en el estado de Pernambuco, estado en el que, del que era, su ciudad natal, y bueno, era la capital, de su ciudad natal, y trabajó, entre los pobres, que no sabían leer, ni escribir, así que Freire, empezó a adoptar, un método, no ortodoxo, de lo que puede ser considerado, una variación, de la teología, de la liberación, en esa época, leer y escribir, eran requisitos, para votar, en las elecciones, presidenciales brasileñas, entonces, en 1961, cuando fue nombrado, del departamento, de extensión cultural, de la universidad, de Recife, después, en 1962, tuvo la primera oportunidad, de aplicar, de manera significativa, todas sus teorías, cuando se les enseñó, a leer y escribir, a 300 trabajadores, de plantillos, de caña de azúcar, en tan solo 45 días, en respuesta, a estos buenos resultados, el gobierno brasileño, aprobó la creación, de miles de círculos, culturales, en todo el país, y en 1964, un golpe de estado militar, puso fin al proyecto, Freire fue encarcelado, como traidor, durante 70 días, tras un breve exilio, en Bolivia, trabajó en Chile, durante cinco años, para el movimiento, demócrata cristiano, por la reforma agraria, y la organización, para la alimentación, y agricultura, de las Naciones Unidas, después, en 1967, publica su primer libro, el cual es, bueno, tiene como título, la educación, como práctica de la libertad, el libro fue bien recibido, y se le ofreció, el puesto de profesor, visitante, en la Universidad de Harvard, en 1969, un año anterior, había escrito, su famoso libro, Pedagogía del oprimido, que fue publicado, en inglés, y en español, en 1970, y debido al conflicto político, entre las sucesivas, dictaduras militares, autoritarias, y Freire socialista, cristiano, el libro, no fue publicado, en Brasil, hasta 1974, cuando el general, Ernesto Heysel, tomó control de Brasil, e inició su proceso, de liberación cultural, en 1997, a sus 75 años, fallece, Paulo Freire, días antes de su muerte, él mismo, aún debatía, sobre las nuevas perspectivas, de la educación, en el mundo, su pensamiento pedagógico, continúa vigente, en nuestros días, y se considera, que sus aportaciones, sobre la alfabetización, crítica, emancipadora, son un referente, obligado, en las nuevas aproximaciones, socioculturales, sobre la lectura, y la escritura, en el mundo contemporáneo, así también, las teorías críticas, de los nuevos estudios, de literacidad, recuperan, buena parte, del legado freireano, y la pedagogía crítica, constituye, un campo de docencia, e investigación, que ha tenido, como impulsor principal, a Freire, esta línea de trabajo, se encuentran, los estudios, de Guirox, McLaren, Apus Macedo, Pierre Furté, y Hernani Fiori, de acuerdo con Guirox, Freire, no es solamente, un hombre de su tiempo, sino que, es un hombre, que pertenece al futuro, por ser visionario, y partidario, de su esencia. Ok, muy bien, muchas gracias Erika, algo que quiera comentar Marco, pues, su nombre, fue Paulo Regulus Neves Freire, falleció, el 2 de mayo, de 1997, fue un pedagogo, y filósofo, brasileño, destacado, defensor, de la, de la, crítica, y es más conocido, por su, por su trabajo, de la pedagogía, del oprimido, y generalmente, se considera, uno de los textos, fundamentales, del movimiento, de pedagogía, crítica, también, también, Freire fue uno de los mayores, y más significantes, pedagogos, del siglo XX, con su principio, del diálogo, enseñó un nuevo camino, para la relación, entre profesores y alumnos, sus ideas, influenciaron, e influencian, a los procesos, democráticos, por todo el mundo, fue pedagogo, de los oprimidos, y en su trabajo, transmitió, la pedagogía, de la esperanza, influyó, en las nuevas ideas, liberales, de América Latina, y de la teología, de la liberación, de las, de las renovaciones, pedagógicas, europeas, y africanas, y fue una figura, referente, constante, en la política, liberadora, en la educación, trabajó, en diferentes universidades, como lo son, la Universidad de Sao Paulo, la Universidad Estatal de Campinas, la Universidad de Ginebra, y entre otras, y pues ya. Ok, muy bien, gracias Marco, supongo que es Ángel, y luego Julio, si hay algo, que quieran comentar, de manera adicional. Pues más bien, es participación de, es una reflexión, que hago sobre, sobre esto, ¿la hago de una vez? Sí, adelante, por favor. Bueno, habla sobre, la, la pedagogía crítica, o, o la pedagogía popular, ¿no? y me parece muy importante, porque precisamente, esto es algo que, que muchos ignoran, y que, es necesario, porque pues prácticamente, desde la formación del individuo, es como, se puede hacer en este caso, una, dice Freire, una, la liberación, ¿no? a través de la educación, y de hecho, me recuerda bastante a algo, que ocurrió en Cuba, en el proceso de alfabetización, de, de, de los sesentas, en el que, estudiantes de secundaria, iban a alfabetizar, a los campesinos, a los obreros, ¿no? abrir círculos, de alfabetización, y esto ayudó bastante, a que prácticamente, en Cuba hoy, eh, no exista alguna persona, que, que tenga esa cuestión, de ser analfabeta, y es muy importante, ¿no? eh, porque a través del conocimiento, es precisamente, que uno va alcanzando, esta cuestión, de la liberación, ¿no? eh, Freire, o Paulo Freire, hablaba algo, del diálogo, ¿no? del diálogo, en este caso, por ejemplo, entre el maestro, y el alumno, ¿no? esta cuestión, de, de la, de la praxis, ¿no? de tanto, la reflexión, que uno puede hacer, aquí, en la conciencia, como la práctica, que uno, uno lleva, ¿no? y también comentaba, por ejemplo, algo de que, pues un docente, no nada más debe ser, aquel que, se quede, eh, quieto, ¿no? que crea, que ya lo sabe, sino alguien que está constantemente preparándose, ¿no? y de, y ahí además agrega, aquel que busca, eh, las condiciones materiales, para que él pueda dar, precisamente, una buena, eh, clase, en este caso, a sus alumnos, ¿no? por ejemplo, hay lugares, en los cuales no hay escuelas, ¿no? y, hay profesores que van a las casas, o, piden alguna, una casita, algún, este, en su comunidad, para darle clases a los, a los alumnos, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, aquí nosotros tenemos, en la universidad, tus instalaciones, de grandes tamaños, ¿no? y, bastantes beneficios, ¿no? que se supone, nos deberían de ayudar a nosotros, como estudiantes, a alcanzar, un grado de conciencia, mucho, más fuerte, ¿no? como una herramienta, de, teórica, ¿no? pero, en este caso, él comentaba, por ejemplo, de, de las favelas, aquellos lugares, en los cuales, no alcanzaba eso, la educación, ¿no? no, no había la posibilidad, ¿no? y, y él planteaba, esta necesidad, de, luchar por unas condiciones materiales, que permitieran a todos, alcanzar la educación, y, y encontrar esta, esta, esta herramienta, como, como un método de lucha, ¿no? bueno, no sé, a mí, a mí, a mí, me ayudó bastante a pensar, por esta parte de la educación, como algo muy fundamental, y necesario, ¿no? que nos obliga a todos, en este caso, también a prepararnos, a, a hacernos una disciplina, a, a teorizar, ¿no? y, y creo que si bastantes de, algunos de, de mi generación, tuviéramos, eh, la necesidad de, así como cuando publicamos, alguna frase, motivadora, que tiende a ser, un poco lógica, si utilizáramos, esa, esa creatividad, para, no sé, para filosofar, para, teorizar, realmente, aportaremos bastante, a la, a la sociedad, ¿no? pero sin embargo, hay un, hay un leve, una leve, cuestión aquí de, de no entendimiento, ¿no? de que, hay algo en, dentro de las, de la metodología, que se usa, desde niño, hasta que, pues tú vas creciendo, ¿no? pero bueno, nada más, es como mi, mi comentario. Muy bien, muy valiosa, Ángel, perfecto, vamos anotando, varios de los elementos, que van comentando, para poder generar, también otras, reflexiones, debiladas de estas, eh, va José, y luego Julio, y luego Alan. Algo, precisamente, del contexto, de, de Paulo Freire, que, alimenta, mucho de su, ideología, y de muchas cosas, de lo que escribe, es, en parte, no solo su, su tiempo, sino que, lo, lo que él va, eh, predicando, y, mmm, enseñando, sirve como, eh, combustible, para que, los gobiernos autoritarios, ejerzan, violencia, ¿no? Por ahí leí, que, eh, aquellos que seguían sus enseñanzas, eh, eran, no sé si ejecutados, pero, no, no acaban muy bien, ¿no? Entonces, mucho de ahí, sirve como, como base, no sé si, me acuerdo muy bien ahorita de la frase, pero, Freire decía, ¿no? Que, el autoritario, requería un, una, un pensamiento autoritario, para imponerlo, entonces, el oprimido, necesitaba, una, necesitaba lo contrario, es que, no, no recuerdo muy bien la frase, pero, es, es eso mi punto. Muy bien, José, gracias, Julio, por favor, de la frase, Wala, Bueno, este, ya ahorita, está un poco difícil añadir algo más, pero, yo me voy a enfocar en su obra, que sería su, crítica, bueno, su método de pedagogía crítica, en la cual enfatiza mucho, en la relación entre estudiante, y profesor, y como, pues, afuera de los aspectos, circunstanciales, económicos, o políticos, que se vivan en, en los países, o sea, si las aulas no están bien, si no tienen escuela, cualquier cosa, enfatiza mucho, en la relación de que el profesor, o bueno, en este caso, sería el maestro, tiene con sus alumnos, y el cómo enseñarles, enseñarles de una manera, más diferente que, a uno más uno, es dos, su, su filosofía era más, bueno, más bien su método de aprendizaje era, ¿por qué uno más uno es dos? Y ya, dando, dando énfasis, en la razón de las cosas, y en su utilidad, también hace énfasis en, en los alumnos, que también deberían de aprender, de una manera diferente, más crítica allí, de observación, en la que pues, comprendan, el por qué están aprendiendo, el para qué están aprendiendo, y pues, en sus circunstancias sociales y económicas, ser conscientes de ello, porque pues no, no se podría ignorar que, en muchos lugares no hay aulas, o así, pero pues, esto se debería, bueno, en la política, de la pedagogía crítica, de este, Paulo, enfatiza en ser conscientes, del entorno, y de su resolución, y de este, su, su pedagogía, y ya. Bien, muchas gracias Julio, Alan, y esto es Erika. Hola, yo retomando lo que decía Julio, pues, se enfocaba mucho, en que, debería haber una buena relación, entre profesor, alumno, pero, el profesor, no debería de imponer el conocimiento, ni crear como una ideología, o sea, no como, como, solo una verdad, sino que, todos podían tener opiniones, cuestionamientos, nuevas preguntas, con el paso del tiempo, pues, cada generación, iba a ser diferente, entonces, cada una, iba a tener nuevos cuestionamientos, o iba a intentar buscar, nuevos, pues, como nuevas soluciones, ¿no? y fue algo que me llamó mucho la atención, porque, pues, en nuestra carrera vemos mucho eso, entre economía política, y teoría económica, creo que, que los maestros, sean como neutros, al dar las explicaciones, es algo que, que ayuda mucho a que nosotros, no nos enfoquemos en una sola, como en una sola ideología, sino intentemos, abarcar todos, y, y pues crear nuevas soluciones, me llamó mucho la atención la lectura, porque, pues, creo que es una, un método de enseñanza muy bueno. Ok, muy bien, muchas gracias, sigue Erika, y luego Edgar. A mí, bueno, a mí me gustaría enfatizar en la primera parte, cuando inicia el capítulo, que dice que, bueno, me parece muy interesante, la forma en la que explica que, el aprender no debe de verse como un acto, de entretenimiento, ¿no? Ni tanto por parte del docente, ni por parte del, del alumno, o sea, que debe, no se debe de ver como un juego, en el que no existen reglas, o que las reglas son, son flojas, ni tampoco como, algo desagradable, y fastidioso, que al contrario, o sea, el acto de estudiar, y de aprender, debe de tomarse como algo, pues sí, algo, placentero, ¿no? Es así como, como cita George Sniders, que, que debe de verse de esa forma, o sea, para que no, no se haga tedioso, el, el acto de estudiar, también dice que, pues, el papel del docente, es sumamente importante, porque, pues es una figura de autoridad, y, al momento en el que lo es, o sea, debe de, de transmitir, yo me imagino que ese, o yo lo entiendo como que debe de transmitir, ese, ese placer por aprender, o por enseñar, porque dice que, pues, si el docente desde un principio, no muestra la disciplina intelectual, y ni tampoco desempeña su función como algo placentero, pues, entonces, los alumnos, este, son receptores de, de esas actitudes, entonces, pues, la disciplina no, no puede ser resultado de alguien que no, o sea, como docente, o como figura autoritaria, no puede, no puede transmitir esa, esa enseñanza, entonces, debe de ser un, un estímulo para los alumnos, y de esa manera, nosotros poder, este, recibirlo, y, y también ponerlo en práctica, o sea, no, no quedarnos con la idea, o no, más bien no hacer que, que tanto la enseñanza, como el aprendizaje, se vuelvan algo tedioso y difícil, o sea, al contrario, que sea algo placentero. Muy bien, muchas gracias, Erika. Edgar, por favor, y después Luis. Hola, profesor, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchas muy bien. Bueno, a mí lo que me pareció interesante, es que el autor denomina, denomina que el acto de estudiar, de aprender, más dicho, es, es exigente, es difícil, pero es placentero, ¿por qué? Pues ya el mismo Aristóteles lo menciona, ¿no? Que todos los humanos tenemos el deseo de, de conocer, de aprender, pero por primera vez, nunca en mi vida había escuchado que, los profesores deben de respetar, las ideas que tenemos antes, ¿por qué? Porque a mí me pasaba en la primaria, en la secundaria, y en la prepa, de que si pensábamos algo sin saberlo, estábamos mal, éramos ignorantes, no sabemos ninguna cosa, y por eso muchos de nosotros, los alumnos, tenemos miedo al participar, tenemos miedo incluso de opinar y expresar nuestros propios pensamientos, de tal forma, me gustó mucho esta lectura, por otro lado, menciona, una crítica que le hacen al autor, es que, opinan que él se queda adherido a lo local, no, no es cierto, él menciona que sí, hay que respetar, hay que partir del sentido común, porque de nuestro sentido común propio, es ahí como empezamos a conocer las cosas, y empezamos a realizar un proceso cognisible, de lo real, entonces, el profesor debe de ayudar a los medios, pero también nosotros somos responsables en pleno siglo XXI, de pues, buscar los conocimientos a través de libros, internet, tenemos muchos medios, por otro lado, me gustó mucho la parte política, ¿por qué? Porque dice que las élites, nos enseñan a las clases oprimidas, que ellos son los únicos que tienen el derecho a la verdad, son los únicos que pueden aprender, mientras que las clases dominadas, no pueden hacerlo, solo tienen que escuchar y obedecer, esto realmente es totalmente, es falso, ¿por qué? Porque todos, tenemos el derecho a saber, y por lo tanto, en la política, podemos, ejercer el aprendizaje, para comprometernos, en una utopía, él menciona mucho sobre el sueño, sin el sueño, no hay cambio, pero el sueño nace de la esperanza, más que nada sueño, yo, yo propondría deseo, porque un sueño, obviamente suena un poco de utopía, fantasía, más que nada el deseo de cambiar las cosas, y por último, me gusta mucho, cómo emplea el método dialéctico, porque él dice que la conciencia, no solamente es un reflejo de la objetividad, y la objetividad, no solamente es un reflejo de la conciencia, sino todo está en proceso dinámico, ¿por qué? Porque a partir del proceso de, de la construcción del conocimiento, partimos en primer lugar, de una revelación de la realidad, que se prolonga hasta la fase de la creación de un nuevo conocimiento, es decir, una autenticidad, cuando, bueno, aquí lo anoté, lo voy a leer, la concientización no puede parar en la etapa de revelación, de la realidad, el ciclo nociológico se prolonga hasta la fase de creación de un nuevo conocimiento, su autenticidad se da cuando la práctica de la revelación de la realidad, constituye una unidad dinámica, y dialéctica con la práctica de transformación de la realidad. Ok, pues muy bien, muy buenos comentarios de todas y todos, sigue Luis, y me parece que Julio volvió a alzar la mano. Buenos días, profesores, este, bueno, yo pude observar que durante toda la lectura, el autor trata de hacer énfasis en cómo la educación es algo fundamental para poder cambiar la sociedad en que nos encontramos actualmente, mencionando que para empezar, es necesario que los profesores respeten la visión del mundo en que los estudiantes tienen debido a la experiencia vivida, además de que también deben tomar muy en serio su práctica docente, pero también deja muy claro que no solamente son los profesores quienes deben de tener toda la responsabilidad, pues dice que los estudiantes también deben de estar comprometidos y dispuestos para que busquen la transformación de la realidad. Bueno, aquí el autor menciona que esta transformación busca que el oprimido y el opresor se libren al restaurar la humanidad del opresor, teniendo como resultado que los oprimidos al liberarse puedan liberar a los opresores, y eso es así debido a que no es posible desamunizar sin desamunizarse, y el opresor se desamuniza al desamunizar al oprimido. Eso, bueno, lo tomé en la lectura. Pero también, por otro lado, déjame claro que la educación es muy importante, debido a que a partir de esta, las personas pueden tener conocimiento, el cual obviamente se construye con el tiempo, y además de que el conocimiento nos ayuda a ser críticos, dándonos cuenta de la realidad objetiva, y así poder transformar esta realidad. ¿Y para qué podemos transformarla? Pues para poder llegar a un futuro mejor en la sociedad. Sin embargo, considero que hoy en día esto no es del todo posible, porque pues la educación aún tiene bastantes diferencias, como dice el doctor, el elitista, y la población general, ¿no? esa es mi importación. Perfecto, muy bien, gracias Luis. Julio, ¿quieres comentar algo más? Sí, solo, bueno, para esto ya es más en sentido de opinión, me gustó mucho la parte en la que da la relación entre profesor y alumno, y bueno, desde mi punto de vista, yo vi que él sentía más como una clase, un lugar sagrado, bueno, tal vez es una, no sé si es la palabra más adecuada, pero por así decirlo, en donde el maestro compartía sus conocimientos de, de, pues, su área, añadidos con los de sus experiencias o su vida, y se los comparte al alumno, y el alumno de esta manera tiene que recibirlos, aprenderlos, y bueno, de una forma crítica, no así como ideológica, que no es como la religión, por así decirlo, es más como una forma abstracta, bueno, más bien objetiva, de los conocimientos, y complementarlos con los del mismo alumno, y bueno, se me hizo eso bastante, bastante interesante. Muy bien, muchas gracias Julio, no sé si alguien más quisiera comentar, de las compañeras y compañeros, Luis, Patti, ¿no? No, no, sí, bueno, este, sí, bueno, ya han hecho, me da mucho gusto que, digamos que, que, lo que han estado planteando las compañeras y compañeros, pues, son parte, parte importante, ¿no?, de la, de las reflexiones que, que hacen de manera común, los compañeros que han estado opinando, que han estado reflexionando, en relación también con la lectura de Freire, ¿no? O sea, y yo estaba ahorita, al estar escuchando las, las exposiciones de ustedes, sus reflexiones, estaba, estaba yo pensando en el mundo actual, o sea, cómo está el mundo actual, ¿no? O sea, yo decía, bueno, pues es que, es una tarea inmensa, ¿no? su transformación, cuál es la situación actual del, o sea, del mundo, estaba yo en la mañana, escuchando, el, el conflicto que traen, este, allá en, entre, Estados Unidos, los ucranianos y los rusos, ¿no?, entre otros, ustedes saben, ¿no?, o sea, que, que, estaba viendo esto, cómo ha, cómo ha estado repercutiendo en una serie de problemas de carácter económico a nivel mundial, es, es, es la situación que hay ahorita, por ejemplo, la cuestión del precio del petróleo, ya que está a punto de llegar a los 100 dólares por, por barril, está ahorita en noventa y tantos, y aquí en el caso de México, estaba, está viendo, viendo que, precisamente ayer, este, intervino la Secretaría de Hacienda para, para que no, no subieran los precios de las gasolinas, y entonces, hay una, hay un impuesto ahí que se pone, que es el, el 10, o algo así, y entonces, está asumiendo la Secretaría de Hacienda todo, todo un subsidio de, del 100%, en una parte de la gasolina para que no suban de precio, ¿no?, porque eso está relacionado con otro problema que viene muy fuerte, ahorita que ha estado muy, muy presente, y que afecta a la, a la, a la población, sobre todo a la, la más necesitaba, que es la inflación, el incremento generalizado y sistemático de los precios, sobre todo de los alimentos, que son los que más suben de precio. Entonces, este, bueno, y los alimentos son, son este, productos de primera necesidad para poder sobrevivir, ¿quién no puede, o sea, ¿quién puede vivir sin alimentarse? Pues nadie, ¿no? Entonces, este, o sea, es toda una cadena de problemas que tienen un contexto global, mundial, pero también local, y hay una relación dialéctica entre estos problemas. Yo no me estoy mencionando algunos elementos, pero hay muchos otros, ¿no? y uno dice, bueno, pues es que ese problema, este, es un problema, es una situación que está enfrentando el mundo, pero que, pues no se sabe a dónde va a parar, ¿no? O a dónde va, no va a parar, sino a, digamos, hacia dónde se va a causar esa situación, ¿no? Entonces, uno, en mi caso, yo, por ejemplo, yo he presenciado, yo presencié, recuerdo la crisis de los llamados misiles, ustedes no conocieron esa situación, cuando se enfrentaron, este, la Unión Soviética, que entonces era la Unión Soviética, no Rusia, y con Estados Unidos, precisamente, este, la crisis de los misiles que se dio en Cuba, en Cuba, que es toda, es otra historia, ¿no? Otra historia donde estuvo en un, en un, todo el mundo, todo el mundo estaba, yo me acuerdo, entre ellos yo, estaba todo en la noche, en la tarde, esperando a qué, en qué momento llegaban los, este, los barcos rusos, con misiles nucleares, a Cuba, a instalar a Cuba, apuntando hacia Estados Unidos, ¿no? Eso fue en octubre de, del sesenta y tanto, sesenta y dos, claro, Entonces, este, imagínense, ¿no? Entonces, en donde, y se, y se enfrentaron, se llegaron, llegó un momento donde chocaron las, las naves de todo tipo, de Estados Unidos, entre otras, y de los rusos, entre otras, ¿no? Y decía uno, bueno, entonces que, muchos se despidieron, dijeron, bueno, entonces que, no vamos, no sabemos si vamos a amanecer mañana, ¿no? Entonces, ahorita, imagínense la situación, que está ya, en la Unión Soviética, en Rusia, ahora, no es la URSS, ¿no? Pues es que, la Unión Soviética, los rusos, tienen armas, de tamaño, y de la dimensión, de los Estados Unidos, y pueden, borrar, el mundo, ¿no? Varias veces, los rusos, también los gringos, y los gringos, bueno, ellos se dedican a hacer guerras, ¿no? De eso viven en parte, en gran parte, el imperio norteamericano. Entonces, bueno, y eso, pero eso son otras historias, ¿no? Pues yo decía esto, ahorita nosotros, en relación con la lectura, dice uno, bueno, ¿cuáles son nuestros sueños, y cuáles son nuestras esperanzas? ¿Qué es lo siguiente? Ahí entra la esperanza, y los sueños, ¿no? De nosotros, como seres humanos, ¿cuáles son nuestros sueños? Nuestros sueños, de manera individual, de manera colectiva, ¿no? Entonces, este, sí, hay muchos elementos que vienen aquí, en la lectura de Graydon, que son muchas historias, son muchas cuestiones, que puede uno, analizar, también, otro punto que hay, que no, bueno, yo no escuché, que se tocará, que es fundamental, es la cuestión de la dialéctica, ¿qué tiene que ver la dialéctica? Para explicar, y en la investigación, como parte de un método, para poder, o de una metodología, para poder, este, entrar a explicar la realidad, y no solo explicarla, sino en su transformación, en la transformación de realidad, en la realización de los sueños, y de las esperanzas, ¿no? Entonces, este, bueno, es otra, es otra, realmente, hay leyes de la dialéctica, que bueno, nosotros, por razones de que, ese no es el, el objeto directo de estudio de nosotros, pero, que es muy importante, conocer las leyes de la dialéctica, y yo creo que todo el mundo, deberíamos de conocer las cuales son, un poquito más adelante, vamos a ver la, una lectura muy importante, que está en el programa, de Lidia Bortari, ¿no? Que es, este, la introducción a la, a la lógica dialéctica, ¿no? Entonces, este, o iniciación, que ahí se menciona, ¿no? Esa introducción a la lógica dialéctica, muy importante, donde se ven algunas de las leyes de la dialéctica, precisamente, que son muy importantes, que son, ley de la contradicción, o ley de las, ni lucha a los contrarios, ley de los cambios, los cambios, los cambios, los cambios, y ley del desarrollo, ¿no? ley de la negación de la negación, son ellos fundamentales, para poder entender, los leyes esenciales, de la, de la naturaleza, y del universo. Entonces, este, bueno, son muchas cuestiones, ¿no? Entonces, este, aquí es apenas una, una pequeña introducción, algunas cuestiones, en este caso, a la cera lectura, de la pedagogía, de la, de la, de la esperanza, ¿no? Pero hay muchas otras, otras cuestiones que, que relacionan de aquí, y que tienen que ver con la, con la materia, de la ingeniería, si la queremos ver, como parte de un conocimiento, transformador, ¿no? Una reflexión transformadora, en positivo, en positivo, técnico. Bien, bueno, pues vamos a aprovechar, la última parte, de la clase de hoy, del curso, de la sesión, y otro, le doy la palabra, rápidamente, a Erika, pues para leer, algunas de las intervenciones, que acá, comentan, que hacen en el chat, nos dice, José Eduardo, me parece, que es algo fundamental, en la, en la esencia de la intervención, que hace por escrito, justamente, esta parte de la importancia, en los procesos de, de enseñanza, del diálogo, ¿no? No hay, no hay mejor manera, de comprobar, mucho, y de entender, lo que está ocurriendo, en términos de conocimiento, que el diálogo, si no hay diálogo, también no se sabe, a ciencia cierta, qué tanto se están comprendiendo, los temas, ¿no? O qué tanto se está entendiendo, la manera en la que se está tratando, transmitida con la simetría, es una de las cuestiones, que se me hace fundamental, este, ya, y finalmente, sobre la intervención, que hace, el propio, José, José Eduardo, hay algo, miren, y lo vamos a tocar, voy a tratar de tocarlo, yo en una intervención, que voy a hacer después, después de Erika, este, esta parte, de si existen las verdades absolutas, ¿no? Sobre todo, para entender, lo que, alguna de las problemáticas, que señala en el texto, Paulo Freire, que es que, en términos de la construcción del conocimiento, a la hora de hablar de las clases sociales, es que también se imponen, ciertas maneras de cómo se debe de impartir, o se debe de transmitir el conocimiento, y en eso, pues va, a muchas veces se imponen, ciertas visiones, respecto a otras, eso quiere decir, que no hay una sola visión, sin embargo, va generándose los famosos dogmas, ¿no? esta parte de las doctrinas, en términos de que solamente hay un pensamiento único, abona muchísimo a las verdades absolutas, y eso atenta, respecto a lo que es la construcción del conocimiento, es decir, la diversidad, y bueno, eso, esa parte de mí se me hace fundamental, respecto a lo que plantea el compañero, José Eduardo. Luego, por ahí tendremos una participación, participación también de Samantha, que se me hace también muy, muy importante, en el sentido de, justamente, en este diálogo, entender la posición que juega, en la construcción del, en este acto de la educación, en el proceso de la construcción del conocimiento, de cómo, cómo se hace, el acto del reconocimiento, de lo que es ser, por un lado, estar en la posición de alumna, alumna, y del otro lado, la posición que juega, en ese, en ese, en esa, en esa disyuntiva dialéctica, ¿no? Este, entre las profesoras, y los profesores, o sea, que quiere decir que no es que se imponga uno sobre otro, en una forma de poder, sino más bien es respetando las experiencias de ambas partes, en la construcción de estos procesos, para transmitir y conducir, también, mucho de lo que decía Erika, en una primera, en una de sus intervenciones, esta parte de las reglas, a las que vamos a tocar, que nutren y ayudan, a conducir de buena manera, lo que son los procesos, para estudiar, ¿no? Este, y luego, finalmente, está Diana, que también nos comenta esta, esta cuestión que ya un poco, empezaba yo a comentar, a partir de lo que refería, Eduardo, en el sentido de lo que serían, por ejemplo, las clases dominantes, y eso, en otro grupo, donde comentábamos, de cuarto semestre, donde comentábamos esta lectura, salieron algunas preguntas, que son muy importantes, ¿no? ¿Por qué tendría que haber, una diferenciación, en el tipo de educación, a partir del estato social, al que tú perteneces, ¿no? Eso existe, o no existe. En cuarto semestre, nosotros vemos, el estado, todo el sector público, entonces, ocurre de repente, por ejemplo, que incluso, a nivel de la región, de América Latina, y del Caribe, voy a tratar de hacer, muy rápido este comentario, puedes encontrar, sobre todo, en los países, más desarrollados, una educación, que está direccionada, a soportar un cierto tipo, de economía, de un país, frente a economías, que vienen más rezagadas, ¿no? Tú, por ejemplo, incluso, están lidiando muchísimo, con problemas de apabetización, con problemas, problemas para que la población, se pueda, este, incorporar a estos procesos, y entonces, empieza a haber, esta diferenciación, en teoría, las organizaciones internacionales, aportan muchísimos recursos, para tratar de evitar, estas diferenciaciones, estas brechas, que hay entre la manera, en la que se está operando, en términos, de la educación, entonces, bueno, este, eso lo veíamos un poco, y la otra, es que, son temas que vamos a ver, a lo largo del semestre, sobre todo, en, más en el sector industrial, ¿no? Cuando una economía, entra más, en los procesos, de industrialización, que también va aparejado, con el desarrollo del agro, la agroindustria, requiere, de procesos, de educación, y de construcción, del conocimiento, de otro tipo, y ahí, pues, viene, una reformulación, entonces, este, es el tipo de educación, que estaríamos recibiendo, entonces, finalmente, lo que yo diría, antes de revisar, la participación, de Leticia, diría, para que lo piensen, que podamos cerrar, esta sesión en esto, ¿cuál es la importancia, o más bien, sería, este, ¿qué papel juega la educación, en una sociedad? Y ya de ahí, vamos desprendiendo, otras discusiones, ¿no? Este, por ejemplo, ¿quién piensa, el tipo de educación, que va a ser, desde dónde se piensa, y cómo se formula, para qué, cuál es el propósito, de la educación, y cómo se va a dar, ¿no? ¿A qué vamos a responder, frente a lo que nos, nuestra propia formación, en términos educativos, qué tendríamos que tener, como capacidad, para resolver, ¿no? Esa es una cuestión. Bueno, Erika, por favor, y después está anotada, es Mario, ¿verdad? Sí, pero vamos, es que para decirle, que una compañera, no puede entrar, a la clase, bueno, está creo que en la lista, de espera. A ver, vamos a ver. Hay otra duda, nada más, este, los nombres de equipo, ¿dónde se anotan, profe? Los van a ir, este, haciendo llegar, a la propuesta, al inicio de la clase, fue para el grupo, de José Luis, subirlo al Classroom, vamos a abrir igual, nosotros en el grupo, en el grupo que tengo, me cargo, en el Classroom, vamos a abrir un espacio, para que los puedan subir, ahí, este, la conformación, de los integrantes, por equipo, ¿no? ¿Vale? Ok, 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 muchas gracias. No, no veo a nadie, que esté en la sala de espera, Mario, igual comenta el de la compañera. Ah, a lo mejor ya se salió, bueno, déjame comentarle. Sí, Erika, por favor. Sí, también, era lo mismo que, dijo Mario, bueno, también lo de la compañera, y también tenía la duda, de lo de los nombres del equipo, en donde se iban a subir. Bueno, ok, entonces, vamos a, por esta, Pati. Sí, bueno, nuevamente, recordando, para el caso del profesor Luis Lozano, les había comentado que en Classroom, pueden ustedes subir publicaciones al tablón, que, bueno, prácticamente, pues, es la, la página, a la que te lleva el Classroom, desde que entras, o sea, en primer lugar, ¿no? Y ahí ustedes van a anotar, pues, el nombre de los integrantes del equipo. Así para que no haya, pues, ningún problema, ¿no? En cuanto lo veamos, pues, escribimos un comentario, de que, pues, ya está registrado el equipo. Entonces, así lo vamos a hacer con, con esto de, con, para el profesor Luis Lozano, ¿no? Solamente quería comentar algo, que me parece muy importante, sobre, esto último que decía Javier, sobre el tipo de educación, que, que se recibe. Recientemente, estuve revisando algunos, algunas consideraciones en torno a las universidades a nivel mundial, y también, pues, programas de estudio de otras universidades de otros países, ¿no? Y, pues, me llamó mucho la atención, porque, había, digamos, había un estudio, que decía que, últimamente, en el caso de las universidades, se estaba dando mayor importancia o mayor lugar a la formación de carácter técnico, o de carácter instrumental, o de carácter práctico. En ese sentido, pues, pues, habría que pensar, en el caso de la economía, cuál sería esa, cuál sería ese fin práctico, cuál sería ese fin instrumental, de la formación de un economista. Y, por otros, en otro sentido también, pues, cuál sería la formación que tendría que tener, una persona que se forma en economía, pero para desarrollar esta ciencia, ¿no? Porque la economía es una ciencia. Y las aplicaciones desde la economía en muchos ámbitos de la vida cotidiana, pues, ustedes, supongo que, pues, ya la sabrán, ¿no? Cuando ustedes revisan cuál es el perfil de ocupación laboral de las carreras que están eligiendo, pues, les salen un montón de opciones, ¿no? Pueden trabajar en un banco, pueden trabajar en alguna secretaría, pueden trabajar en alguna empresa, haciendo diferentes cosas, ¿no? Pero para eso, pues, hay una formación específica e instrumental. Pero, ¿cuál sería entonces la formación que se necesitaría para desarrollar o aportar desde el lugar en donde estamos en el planeta a esa ciencia económica? Porque, pues, las teorías que nosotros aprendemos, que nosotros manejamos, son teorías que vienen, digamos, desde una visión occidental, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y generalmente las aportaciones se toman desde allá, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿cuál sería la formación que deberíamos recibir para hacer aportaciones desde nuestro contexto, desde nuestro punto de vista, ¿no? Es una pregunta. Y ya. Ok, bueno, Leticia hace una precisión respecto a algo que hemos estado comentando durante la sesión. Está muy bien. Freire, sí, menciona lo del tema de la lucha de clases, no como el motor principal, ¿no? para poder entender lo que es todo el tema de la, de la, este, el motor de la historia, es decir, el motor de la transformación de la sociedad, es lo que está diciendo Freire. Sin embargo, sí dice, como bien menciona la propia Leticia, la compañera, es que es uno de los motores, o sea, de algunos más, que harían posible este proceso de transformación de la sociedad. Es muy importante el comentario que hace Leticia. Y bueno, también está Julio, que vuelve a desplazarse una intervención adicional, respecto a la pregunta que se hacía del papel que juega la educación en términos de las, de cualquier sociedad, ¿no? La educación, este, nunca, no siempre ha sido como hoy la conocemos, también eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Y ha cambiado a partir de ciertas necesidades, sobre todo eso, esto queda muy, muy presente, este impregnado en la, en el análisis de, de Freire, de que la educación responde no nada más a cuestiones locales, es decir, al contexto del país, la educación también responde a necesidades regionales y a necesidades mundiales, ¿no? Entonces, va a haber cuestiones que van a direccionar la manera en la que se desarrolla la educación y cómo tiene que bajar para garantizar ciertas cuestiones. Entonces, bueno, es algo que el autor nos propone en, en el texto que nos está colocando. Este, ¿quieres comentar algo, José? Sí, sobre la pregunta que hace la profesora, no sé si aterricé bien la pregunta, pero creo que en la actualidad, la superespecialización en cuanto a las carreras y las profesiones se ha dejado como a una parte como muy pequeña, muy selecta y realmente es como más del objetivo que no importa el rubro, las personas se ha dejado como lo que se ha dejado como lo que se ha dejado como lo que se ha dejado como el enfoque de personas súper preparadas, pero que, leve o medianamente preparadas, pero que puedan producirse en masa. Creo que por ahí se ha cambiado el enfoque y toda la teoría y el nuevo conocimiento a, digamos, una élite académica. Ok, muy bien. Bueno, está esta parte de entender lo que implica en términos generales en una sociedad los procesos de especialización. ¿En qué sentido va? ¿No? Esta parte de lo técnico también. Entendía yo la intervención de Patti también en el sentido de que se empieza a imponer toda esta parte de términos racionales. Se impone la técnica sobre la razón. O sea, importa más todos estos procesos que muchas veces son muy importantes, no estoy diciendo que no, pero empieza cada vez a tener una presencia mayoritaria en los procesos de educación. El problema, el problema desde mi punto de vista que se abre en la discusión de esta pregunta que coloca Patti, es que después cómo transformas, va a estar dependiendo. O sea, cómo generas toda esta parte en términos del conocimiento. Para una sociedad es fundamental la producción en términos del conocimiento de la teoría en la ciencia. Y si tú generas de manera desmedida, por ejemplo, esta parte en técnicos, después cómo tú vas generando teoría que te permita, por ejemplo, algo que se ha discutido durante muchísimo tiempo en la región, el tema de evitar la dependencia, por ejemplo, en términos del conocimiento. Algo que discute el propio Freire, con varios en ese momento, incluso la propia CEPAL, le entra a estas discusiones muy fuertes en problemas del desarrollo, es justamente cómo revertir la dependencia que vive toda la región. Y en buena parte está toda esta cuestión que empieza a varios teóricos en América Latina, que en su momento discutían problemas de tipo ontológico, que era si en América Latina, a partir de los procesos de formación en la educación, estábamos en condiciones de hacer ciencia o no. Después se empieza a demostrar que sí había esas condiciones, pero que había grandes desventajas a partir de cómo se instrumenta la educación en toda la región. Una educación que estaba postrada a partir de las necesidades de otras latitudes a nivel mundial, sobre todo, como decía también Pati, a partir de las necesidades, por ejemplo, que son herencias históricas de lo que representa a Europa en su momento. Pero no pensado al nivel del tú por tú en Europa, sino a un nivel de trasladar lo que en su momento discute Agustín Cueh en América Latina, es a qué se debe el atraso y en todo esto, entonces algo que se vive es que no tenemos la capacidad de proponer o estar al mismo nivel de discusión, por ejemplo, de lo que no se llega a plantear en Europa Occidental, no se forma de otra manera la gente, se forma en otra perspectiva, y bueno, está esa discusión que no es una discusión cerrada, está abierta. Entonces, entiendo mucho esta necesidad y esta cuestión. Para cerrar, ahorita ya le damos la palabra a Martínez Hernández. Entonces, miren, un poco el propósito de la lectura, que celebramos mucho que puedan intervenir todas y todos, es que lo que estamos haciendo nosotros, a partir de lo que nos comenta Pablo Freire, es que este espacio, los dos grupos, son un espacio de constante construcción entre todas y todos. Y entonces, lo que plantea Freire, a partir de entender esta cuestión de ubicar lo que es un acto de estudiar, es que ubiquemos que hay la disciplina, no es como nos la han enseñado tradicionalmente, un acto de rigor, un acto férreo, que a veces no está mal, el poder a veces comprometerse, sino más bien es justo este último, es cómo nos comprometemos en nuestros procesos de formación. Es cómo hago, cómo respeto un espacio, cómo construyo un espacio, a partir justamente del tiempo que le dedico, a partir de cómo me logro concentrar para los psicólogos esta parte, por ejemplo, que he trabajado con algunos de ellos, psicólogos sociales, en el terreno de cuando dicen ellos, a ver, la disciplina nosotros lo entendemos en el sentido de que una persona puede construir un espacio en el que el cerebro está en plenitud total. Entonces, yo les decía, bueno, ¿cómo consigo yo esta parte de que mi cerebro esté en plenitud total? Pues ese es el nivel de concentración, que nada más me esté, que es lo que muchos teóricos dicen, cómo genero un espacio donde yo pueda estudiar, que nada me distraiga en muchos de los sentidos. Eso es muy complicado, pero eso es algo que se busca y que se está planteando dentro de la lectura, es el nivel de compromiso que hay. Y dentro de ese nivel de compromiso es también el entender que en este espacio en el que estamos hoy, igual en muchos espacios en los que vamos a estar, hay una diversidad. No hay una sola interpretación de los fenómenos, es una unidad diversa. Aquí ahorita podríamos hacer el ejercicio de tratar de explicar un solo fenómeno y va a haber múltiples interpretaciones de ese fenómeno. Entonces, también hay una explicación, lo vamos a ver durante el curso, a qué se debe que nosotros, siendo mexicanos todos, tengamos, por ejemplo, una percepción distinta respecto a algún problema o fenómeno que se esté viviendo a nivel social. Por ejemplo, sobre la pobreza. También Freire nos invita a evitar, a tratar de no caer en las concepciones de tipo focalistas, es decir, que solamente existe eso y no hay más, que rompe con otros aspectos que son de tipo regional y de tipo mundial. Es como si dijéramos, la pobreza solo es exclusiva en México, no hay pobreza a nivel de América Latina, ni hay pobreza a nivel mundial. No es un problema de, es un problema que solo le atañe a México. Y bueno, es una discusión bastante más compleja. Y en ese sentido es también evitar el determinismo, que son pragmatismos. El pragmatismo es totalmente nocivo en el sentido del pragmatismo. Cuando uno cae en ese tipo de cuestiones es que yo doy por hecho que lo que me dicen es verdadero, ni siquiera lo compré. Y de manera pragmática o práctica, por así decirlo, lo aplico. No constato que lo que me están diciendo es verdadero. Y bueno, en términos del conocimiento, diría finalmente en una de las frases de los textos que maneja Pablo Freire, la ignorancia contribuye al dogmatismo. Y eso hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones. Invita incluso a los profesores, pero no solo a los profesores, sino que en esta parte dialéctica de que componen tanto los alumnos como los profesores, es que evitar, por ejemplo, falsear la información, distorsionar la información. Y en eso voy a cerrar con una cuestión que mencionaba, que recuperaba muy bien Erika, en el sentido de cuáles podrían ser las reglas del estudio para que nosotros podamos construir un espacio. Se me ocurren unas, pero aquí la invitación es a que todo mundo ponga en práctica las reglas que permitan que este espacio pueda funcionar de buena manera y que llegue a un buen puerto. Una es, lo que se dice hay que fundamentar. No basta con la mera opinión que no nos constata. ¿Cómo lo fundamento? A partir de lo que dice Freire, leo o hago la lectura, y mi soporte sobre lo que discuto es mi actor. Puedo tener otros autores que para poder generar debate se valen. Que esa es otra parte que discute Freire, es cómo genero la democracia en la educación. Y en eso, para generar una democracia importante, es vital la crítica, no malentendida. No el criticón, el que critica por criticar, y muchas veces sin saber qué está criticando, qué está diciendo. La otra cuestión, cuidar es no distorsionar lo que dicen nuestras fuentes teóricas. Eso nos pasa luego mucho. Tratamos de recuperar al autor, le ponemos palabras que no, en el sentido que no está diciendo el autor. Eso es ser objetivo, el respetar lo que está diciendo el autor. Y luego viene la parte subjetiva, mi interpretación, de lo que está diciendo el autor. Eso se vale, eso es totalmente sano en el ámbito de la discusión. Luego, la otra es, en este espacio se me ocurre que es fundamental que vamos a ir agarrando un nuevo lenguaje sobre muchas cuestiones, sobre el tópico de lo que es la agricultura y lo que es la industria. Pero no basta con memorizar. Por ejemplo, por ahí en alguna de las discusiones de la industria, vamos a aprender a tratar de discutir lo que es la financiarización. Eso es un concepto. ¿Qué es esto de la financiarización? No basta con memorizar, hay que racionalizarlo para poder entender qué es lo que decía Pablo Freire, la riqueza del lenguaje. No solo repetir, sino pensar, como muchas veces dice el profesor Luis, pensar lo que uno está diciendo o pensar lo que nos están diciendo. Y por último, hay que dialogar para contribuir en la discusión del espacio. Son algunas de las cosas que a mí se me hacen fundamentales para que estos dos grupos puedan generar un espacio que realmente permita la transformación en cuanto al conocimiento. Y bueno, pues con eso estaríamos cerrando, porque se me hace que sí, ya más bien ya estamos sobre el tiempo y habíamos quedado aquí, íbamos a terminar un poquito antes para poder resolver algunas de las problemáticas técnicas que ha tenido el curso. No sé si alguien más quiere comentar para cerrar. Pati, Danae, Luis. Y bueno, van a haber debate también entre los profes. No siempre estamos de acuerdo en todo y no es mal sano o sano las diferencias que también se deben de dar, ¿no? Si no hay más, pues compañeras, compañeros, que no tenga algo más que comentar. ¿Quieres comentar algo con ti? No. Pues ya nos veríamos el día miércoles con la lectura que viene. Van a subir la conformación de los grupos, de los equipos de exposición. Y después nosotros nos vamos a asignar las lecturas y ya veríamos las fechas, todo esto, ¿no? Ha habido un acuerdo. Bueno, si no hay más, nos estamos viendo. Ahí está el código de acceso. Danae nos hizo favor de poner en el chat el código de acceso al 3RUP del grupo 211. Para quien no lo tenga, bueno, ahí está, para que se lleve algo. Este, pues, ¿qué todo el mundo tiene problemas técnicos? No, gracias, profesor. Ok, muy bien. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Los que no participamos, podemos subir la opinión, pues, en el apartado, ¿no?, de la lectura. Sí, en el chatroom. Ahí lo suben. Ya está.